¡Nosotras usamos Trinity con polvo! A mí me gusta por lo que hace. Trinity con polvo me mantiene seca y protegida todo el día. A mí me gusta por lo que no hace. No me arde ni aún después de depilarme. Sale seco. ¿Qué es seco? Y es con polvo. Cambie por Trinity con polvo. Mayor protección, mayor suavidad.